Estás Estás tan soberbía y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena, me robas la calma, con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separo.